Tres cosas te voy a decir La tercera, que tú no eres salsera La rumba no te alborota Y te gustan otras cosas ¿Qué será? La segunda, los brujos no me asustan Tus juegos con la candela Te juro no me arruñan La tercera, nunca me hagas de estas cosas Mira San Miguel me ayuda Y ese todo lo rebota Tu magia negra conmigo no se buscará Tu magia negra hechicera Tu magia negra emboltera Se va Tu magia negra conmigo no se buscará Solo tres cosas te voy a decir La primera, la segunda y la tercera nada más Tu magia negra conmigo no se buscará ¿Por qué no eres salsera? La rumba no te alborota y te queda mal Tu magia negra conmigo no se buscará Bruja Bruja Quítateajo Quítate Quítate Quem La negra conmigo no se buscará Cuántas veces te tuve diciendo que dejaras de estas cosas No seas caprichosa La negra conmigo no se buscará Por más que brote, por más que quiera serme brujo negrona Yo tengo a Chango y a Llevar La negra conmigo no se buscará Tu magia negra chisera Tu magia conmigo no va La negra conmigo no se buscará La negra conmigo no se buscará Si te estoy diciendo que te saque esta cosa mala Si no me gusta no seas malvada La negra conmigo no se buscará Sécate la anda pero enseguida Oye, no te portes mal La negra conmigo no se buscará Pero que brujo conmigo te digo que no Primero, segundo, tercero, siempre seré yo La negra conmigo no se buscará Y me voy